No a la pirotecnia nos sugiere la siguiente nota y es que el grupo Caridad dedicado a la atención de animales abandonados invita a formar parte de una campaña contra los pirotécnicos y es que los explosivos de estos o las explosiones de estos artefactos afecta a adultos mayores, a los niños y también a las mascotas. Los altos índices de pólvora y las graves secuelas que deja la explosión de artefactos pirotécnicos en ciertos grupos de poblaciones vulnerables ha generado la difusión de una campaña en contra de la explosión de cohetes en nuestra ciudad. La finalidad de esta campaña es crear conciencia y evitar que las personas sigan reventando pirotecnia indiscriminadamente en la vida pública y dañando animalitos ajenos. Se trata de un grupo de jóvenes que desde hace unos años se dedica a la atención de animales en abandono. Fernando, presidente de esta organización sin fines de lucro, invoca a la ciudadanía a sumarse a esta campaña teniendo en cuenta las consecuencias que puede generar especialmente en las mascotas. Diversos animalitos mueren porque se asustan, no entienden el ruido extremo que sienten. Los perritos y los gatos tienen el oído 500 a más veces más sensible que nosotros. Entonces ellos sufren mucho, se asustan, no comprenden lo que sucede e incluso les puede dar un infarto. Corren y tienden a escapar de un lado al otro sin medir el peligro. En algunos casos pueden lanzarse al vacío. Es recomendable colocarles un par de tapones en los oídos para evitar alteraciones mayores. En el caso de los niños pequeños y adultos mayores, la situación aún se torna más difícil. Pueden enviar la foto de su mascota junto a un cartel que diga Michi no a la pirotecnia a facebook.com.com.com.com Las personas que queremos a los animales sigamos compartiendo estas fotos y creando conciencia. Lobo era la mascota de Fernando. Esta mascota dejó de existir a consecuencia de los artefactos pirotécnicos. Fue una de las navidades más tristes de mi vida. Una hora después de las 12 de la noche aproximadamente mi perro falleció en el garaje. Asustado por los ruidos fulminantes y extremadamente estruendosos de todo lo que reventaban por mi calle en La Molina. Este 31 de diciembre encendamos una luz en nuestro corazón y no seamos cómplices de más muerte a nuestro alrededor. Gracias por ver el video.